¿Qué es la muerte del rey Saúl? Reaccionaron con profunda tristeza. David acabó mandando ejecutar al mensajero por haber afirmado haber matado al rey, el ungido del Señor. El muchacho quiso agradar a David, contó una mentira, no sólo para liberar una posible culpa, sino para obtener una ventaja. Contar una mentira nunca es ventajoso. Mejor nunca es ventajoso si tomamos en cuenta los funestos resultados de la mentira en el presente y en el futuro. Contar la verdad es realmente lo mejor. Puede incluso hasta no ser más fácil que engañar, pero siempre es mejor. Cuando decimos la verdad, no necesitamos inventar justificaciones, crear situaciones o imaginar personajes. Tanto quien miente como quien dice la verdad se someten al escrutinio de los hechos, de la historia, de los jueces y, por supuesto, por encima de todo, del mismo Dios. Más aún, se somete el hombre del espejo a quien tiene que encarar en todo instante, él mismo. Por eso, aún en un mundo lleno de mentiras, digan la verdad, hablemos la verdad y entonces nos preparamos para los beneficios y las consecuencias. Ya sabemos, según la Biblia, quién es el originador de las mentiras y el padre de toda mentira. Por lo tanto, hablemos siempre la verdad como hijos del Señor, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el desafío de estas páginas, que no solamente tienen historias, sino que tienen un llamado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser veraces en todo lo que decimos y hacemos. Ayúdanos a actuar como tus hijos, en armonía con tu palabra, como hijos de verdad. Bendícenos a todos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía de hoy y de siempre. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.